está aquí estamos celebrando que ramona está con nosotros cumpleaños ramona felicidad de ramona mira que vamos a contar aquí cumpliste 76 felicidad 77 felicidad de mi amor está bien estamos listos vamos a los saludos 30 segundos un saludo al colegio nutricionista que en su asamblea empezamos con josé díaz mercado juan medía ramírez yomín díaz ramírez ivón ribera resto víctor lizardi josé casanova mitalia mercado violeta mercado cambia papá doris roja domingo revela y holanda venite perdón mamá ramona vato cristian mercado que cumplan año hoy están aquí están ahí guanda santiago y carmen marrero tiempo yo me voy con ramona que cumple año hoy felicidad ramona dame una pausa vengo rápido este puerto rico gana felicidad ramona que bueno que la trajeron gracias